Hola caballistas, soy Jezina y esto es la parte del Pony Club, místico y encuentro a medianoche así que os voy a dejar ir dejando la historia y nos vemos Por favor, ¿qué hagas hoy mañana? Rocava hizo cuando se fue a la cama de víspera de la gincana Pero cuando suena el despertador a las 6 y cuarto de la mañana y corrió a la ventana una nubre cruz escurría en el cielo De todas formas no llovía Y la radio lo mencionaba sobre una nubre acción así que salió de caso de untar el alba y fue a preparar a místico para su gran día Estrella y Cristina Ya habían dejado de cerca del río, Estrella estaba cepillando la cola de celeste con azamientos que criste en el crin de tizón que son tanto el mero había desenredado para volver a empezar Tensarla y atarla con diminutos neutros desde la parte superior del cuello Mejor que te des prisa Toma hasta aquí a 7 para ayudarnos Subirlos al camión y lloros al campo de exhibición Y se cogió un ronzal De místico del cuarto de arreos y cruzó la cercada de la hierba hasta que estaba humedad Pero sí, cuando llegó estaba místico en sus botas de montaña y estaban empapadas por el día de hoy Estaba en la mesa de montaña y te crees que estaba amascado una buena cantidad Te crees que hay apenas me está adelantando la cabeza para reconocer a esa Místico aquí Místico ¡Ay, no! ¡Por favor! No, Celeste, no tengo sonorias Vamos, chicas, pensaba que ya estáis cubiertos y probados para irnos enseguida Vamos a cargarlos, tampoco tenemos tiempo que perder Y son, estás guapísima No te preocupes, chico, tú también estás muy bien tal como estás Y bueno, eso ha sido todo, caballistas, ¿no es que caballitos? Si os ha gustado, no olvidéis darle like al vídeo Suscribiros al canal si no lo estáis Sabéis que eso me apoya mucho y me ayuda mucho con el canal No ayudéis a apoyarlo Ya, nos vemos próximamente